Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar haciendo un full face con maquillajes de la tienda del dólar Me pareció muy extraño que nunca lo haya hecho porque me puse a buscar en mi canal a ver si lo había hecho anteriormente Porque ustedes saben que yo tengo esa serie de las cositas que me encuentro en la tienda del dólar Cada mes se lo estoy subiendo Y me pareció extraño que jamás le haya subido un video de probando maquillajes de la tienda del dólar Así que ayer me di a la tarea de ir a la tienda del dólar, comprar maquillaje y probarlo aquí con ustedes Así que el día de hoy vamos a ver qué tal Si se recuerdan en el video anterior cuando estuvimos probando cosas de AliExpress Les estuve comentando que la base era buenísima Creo que anteriormente he tratado de utilizar una base de la tienda del dólar y la verdad es que no funciona para nada Pero bueno chicos, vamos a empezar Así que antes de comenzar les recuerdo de que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos Y les recuerdo que subo video los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos, antes de comenzar no vayan a creer que no cargo ropa Por supuesto sí cargo ropa, pero es un crop top Otra de las cositas es que chicos, amo la tienda del dólar Estos ganchitos que me ven aquí son de la tienda del dólar Que justamente lo compré ayer Que viene aquí y dice que es de la marca Remington Cuando yo lo vi yo dije, oh my god Y por supuesto lo estuve comprando porque ahorita está muy de moda ponerse los ganchitos así de colores Así que la verdad me encantó Si están interesados en la tienda del dólar Que por cierto aquí dice que te compras dos por cinco dólares Y en realidad a mí me salió uno por un dólar Y si me dice que quería comprar otro, me dice que salió por dos dólares Entonces es mucho más económico Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Que es a probar este maquillaje Estuve comprando todo O sea, vamos a hacer un full face lleno de productos de la tienda del dólar Vamos a empezar con un primer Que sé que estoy comprando un primer Y es este Que por cierto, la mayoría de las cosas que estuve comprando son de LA Color Este primer que dice Smoothing Face Primer de LA Color En la tonalidad yellow Literalmente pensé que era un primer común y corriente No me había dado cuenta que decía que era amarillo Esto parece como un empaque de los labiales Este según dice que va a hacer que nuestro rostro sea smooth Huele como a crema A crema de rostro Cosa que no me molesta tanto si supieran Las cremas así para el rostro No me molesta mucho Y viéndome aquí en el espejo no se ve para nada mal Para nada mal Vamos ahora a pasar a la base Y de base vamos a estar utilizando este Que es de la marca Sassy Mass Shake Y te dice Moisturizing Foundation En la tonalidad medium one Eso sí, allá cuando vas a comprar bases o cualquier cosa Así que si corrector y todo eso Siempre las tonalidades son que si medium, que si dark o light Esas son las tres tonalidades que ellos venden Aquí dice que te lo apliques y que lo difumines con los dedos Obviamente esto me supongo que es algo que ya ha pasado de moda Eso era algo que obviamente solíamos hacer anteriormente De colocárnoslo y difuminar todo con la mano Pero hoy en día ya existen tantas cosas que no necesitamos utilizar nuestras manos para eso Entonces para eso estoy comprando una esponjita Y esta es de la misma marca Sassy en Chic Y dice Blender Sponge Yo les digo una cosa Tocando así la esponjita no se siente tan duro O no se siente duro mejor dicho Se siente bastante bien Puede que la esponjita sea súper suave Pero obviamente hay esponjitas que son súper suaves Pero se absorbe todo el producto Eso es lo que pasa con las esponjitas de Shop Miss A De la tienda de El Dólar Son buenísimos, son suavecitos Pero se absorbe todo el producto Entonces vamos a ver cómo funciona este Con la esponjita humectada o mojada Se siente bastante, bastante bien chicos Y creció un poquitico pero muy suavecita Así que vamos a pasar a colocarnos la base Como les decía pues solamente tienen Este se ve así este color Muy café Y como saben yo soy de subtonos amarillos La esponja es suave pero rebota mucho Entonces yo por lo menos no soy muy fan De cuando las esponjas rebotan mucho Por lo menos les doy un ejemplo Las de Real Technique no me gustan mucho Por esa razón Rebotan extremadamente demasiado Y no me gusta Es buena, no les voy a decir que no está buena la esponja Está bien buena por cierto Para ver costaba un dólar Y si supieran que siento que casi no se absorbe el producto Como el de Shop Miss A Y creo que la razón de esta es porque esta Se ve que no tiene tantos poritos Las de Shop Miss A tienen bastantes poritos y gruesos Entonces a lo mejor por eso absorbe un poquito más Y la base la pueden ver ahí La cobertura es una cobertura media Y déjenme decirles que me sorprendí muchísimo Creo que la base de las que les hablaba De que no funcionaba muy bien Era una de LA Color que ellos también tienen Era una de las que yo iba a agarrar Pero después vi esta y me fui por esta Pero miren, creo que se ve bien chicos O sea, para ser de un dólar No está nada, nada mal Vamos a pasar ahorita a hacernos las cejas Y para las cejas estuve comprando este lápiz Que también es de LA Color Y dice Define and Feels Brow Pencil En la tonalidad Dark Brown Y el lápizito se ve algo así Es un lápizito muy chistoso Bueno, no chistoso Pero es un lápizito que se solía utilizar En aquel tiempo, en los 90 No sé, cuando yo era pequeña Se utilizaban mucho estos lápices No eran como hoy en día Que los lápices son super fancy Estos son como los que se utilizaban antes Como pueden ver tiene su respectivo cepillito ahí Entonces vamos a pasar a peinarnos las cejas Ya con ver el color Les puedo decir que obviamente No es de mis tonos Es muy rojizo Para mi gusto Vamos ahora a pasar al corrector Y de corrector vamos a estar utilizando este Que también es de LA Color El Buildable Coverage En la tonalidad Nude Este corrector lo veo muy oscuro Pero las tonalidades que tenían Eran muy oscuras Vamos a ver cómo se ve Ahí está No tiene mucha cobertura Y por supuesto me hubiese gustado Que fuese mucho más clarito Para que, bueno, se notara un poco Pero bueno No importa Este es lo que hay Y con esto vamos a trabajar Vamos a difuminar esta cosa No se nota para nada Creo que si hubiese sido un poquito más clarito Obviamente hubiese sido un poquito mejor Y también pueden notar que es un corrector Que no es mate para nada Porque se ve muy brillosito Más bien le dio hasta más brillosidad al rostro Vamos ahora a pasar a hacernos el contorno del rostro Y para eso vamos a estar utilizando este Que es de la marca Simple Color Y dice Face Forward All Over Highlighter Sticker Oh no Aquí dice que es un highlighter Pero escrito aquí dice que es un bronzer Eso sí, estoy notando Que tiene como un poquito de destellos Y ustedes saben que yo no soy muy amante De productos que tienen destellos Al menos que sea el iluminador Por supuesto Ahí está el stick Espero y sea bien Es bien clarito para el tono de mi piel Y muy como rojizo Yo creo que muy naranja Por supuesto Vamos a difuminarlo con la esponjita En el momento de colocarlo No se ve tanto O no se aprecia el destello Entonces Eso me agrada Me parece bien La tonalidad sí pues no es El mejor tono que digamos Creo que ni siquiera se nota mucho El bronceador Vamos ahora a pasar a el iluminador Y vamos a estar utilizando este De LA Color Crying Stick Highlighter Vamos a iluminar nuestro rostro Y bueno No ilumina mucho que digamos La cosa Muy poquito lo pueden notar ahí Y ustedes saben Cómo me gustan a mí los iluminadores Así que yo creo que ya para este punto Viendo el iluminador así Ustedes saben que Pienso al respecto No muy fan No de mis favoritos No se nota para nada Y bueno chicos Como saben que todo lo líquido Lo tenemos que sellar Por supuesto Vamos a pasar a sellar esta cosa Y vamos a estar utilizando esto De LA Color Contour Sculping and Shape Your Face Y este es en la tonalidad Medium Y dice que es un producto Que es el nuevo Para este punto Yo estoy así como que Estoy probando productos De un dólar de LA Color O estoy probando Productos de Maquillaje De la tienda De el dólar Porque casi La mayoría Son productos De LA Color Pero eso es lo que ellos Tienen ahí Viendo esto Así Yo les voy a decir una cosa Este formato Así Me encanta Chiquitito Plano Está muy Muy bien Y lo mejor de todo Es que tiene el polvo Y el contorno Y viendo el contorno Así se ve muy bonito Se ve que es de esos contornos Que a mí me gustan Que no son muy cálidos Sino más fríos Pero vamos a ver En el momento De colocárnoslos A ver cómo funciona Así que para empezar Vamos a estar Sellándonos todo El rostro Porque ya ven El grasero loco Que se me ve En el rostro Porque obviamente No hemos sellado Nada de esto Se ve muchísimo Mejor el rostro Ahorita Que sellamos Todo Oh wow Para que ustedes vean La diferencia De cómo se ve Ahorita Ahora vamos a pasar Por supuesto A sellar El contorno De el rostro No puedo apreciar Mucho el tono Creo que esto No tiene mucho Pigmento Que digamos Mentira Así se nota Entonces ya Pueden ustedes Ver que es Muy cálido Es bastante cálido No frío Y eso que Viéndolo Aquí se veía Bastante frío Ustedes lo pueden ver Pero ya en el rostro Ahí se ve que Es más cálido Que frío Ok No me voy a estar Sellando el iluminador Porque Que no tenían Iluminador En polvo Entonces lo voy a dejar Así Voy a tratar de sellarlo Con mi brochita Esta que tengo Por acá Con lo que sea Iluminador Que tenga Vamos ahora A pasar al rubor Y vamos a estar Utilizando este Que es De la marca Color Matte Y este es En la tonalidad Muff Pero es una tonalidad Súper Súper Rojiza Que Oh my god Me asusta No tenían Otros rubores Todos los rubores Que había visto Este era el mejor Por eso fue Que me vine Por esta tonalidad Y a lo mejor Es una tonalidad Que a mí Me asusta Pero sé que Hay otras personas Que sí les gusta Este tipo De tonalidades A mí A lo personal Me gustan más Tonalidades A lo durazno Pero miren Este es bien rojito Viene con su respectiva Brochitas Que por supuesto Son brochitas Que ya han pasado de moda Que ya no se utiliza Entonces Voy a pasar A utilizar Mi brochita Y voy a tratar De quitarle el pigmento Porque no vaya a ser Que eso Me deje como una payasa Ahí está Ok A pesar De que la tonalidad Se ve bastante Llamativo Les puedo decir Que es bien sutil Vamos ahora A pasar a los ojos Y para los ojos Vamos a estar utilizando Esta paleta De sombras Que como pueden ver También es De L.A. Color Y este es En la tonalidad Beauty O se llama Beauty Y dice también Que es nuevo Puedo decir Que amé De verdad Estas tonalidades Y si esta paleta Llega a funcionar bien Me encantaría muchísimo Porque nuevamente Al igual que la paleta De contorno Es súper Súper Flaquita Es como perfecta Para llevártela De viaje Y las tonalidades Pues son tonalidades Muy neutras Muy a lo que yo disfruto Entonces vamos a pasar Ya a Ver cómo funciona Vamos a pasar A una tonalidad De transición Y vamos a estar Utilizando esta tonalidad Que ven aquí Vamos ahora A agarrar Esta tonalidad Cafecita Oscura Y vamos a darle Profundidad Al ojo Esas Son las únicas Dos tonalidades Mate Y miren Ahí pueden ver El pigmento También De esta tonalidad Cafecita Nuevamente Con la primera brochita Voy a pasar A difuminar Esto Por supuesto Voy a pasar Rápidamente A hacerme Un cut crease Para poder utilizar Las tonalidades Con shimmer Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que por supuesto No podía dejar Pasarlo Miren el pigmento Que tiene Aquí al final En esta zona Voy a pasar A colocar Esta tonalidad Como para que Haya un degradado Y por supuesto Para utilizar Más tonalidades Wow Esta tonalidad Está muy bonita Vamos ahora Para la ceja Y el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad Oh my god Miren Wow Con esta paleta Se la está comiendo Les puedo decir Que Esa tonalidad El color Habla Por sí solo Está Muy bonita O la paleta En general Está muy Pero muy hermosa Ya para terminar En la partecita Abajo de los ojos Vamos a utilizar Este cafecito Por cierto Ahora que acabo De terminar los ojos Me acabo de dar cuenta Que había comprado Este producto Que es Una sombra En líquido Que se parece mucho A los de Huda Beauty O a los de Wet n Wild Creo que no me va a combinar O por supuesto Con este look Para nada Pero dejen Y les muestro Como se ve Miren Ahí está Y que esto cueste Un dólar Este está increíble Miren Le vamos a hacer El swatch Aquí Oh my god Wow Miren Esa tonalidad Y tiene Muy buen pigmento Chicos Oh wow Tenía varias tonalidades No solamente Esta Yo me fui por esta No tengo idea Por qué Pero Miren Miren eso Y tiene Buen pigmento Para hacer algo De un dólar Y es bastante Bastante cremosito Eso sí No sé cómo Vaya a funcionar En los párpados Pero Se ve Muy bien Y ya para terminar Vamos a pasar A las pestañas Y vamos a estar Utilizando Este rímel Que es el Ellie Color Ball of Mine Mascara Y dice que es El Rich Black O sea que es Extremadamente negro Pero antes de eso Vamos a pasar A enchinarnos Nuestras pestañas Vamos a pasar A utilizarlo Así se ve El rímel Con dos capas Me está bajando Un poquito el rizo Al principio Dije Oh wow No me baja El rizo Pero ya Viéndomelo ahí Ya me lo está Bajando un poco Que si es Extremadamente negro Sí lo es Y obviamente Me está bajando El rizo Porque este No es un rímel Waterproof Pero si fuese Waterproof Sería Excelente Y así quedó Este look Chicos El día de hoy No voy a estar Colocando pestañas Postizas Porque no tengo Ni una pestañas Postizas Que sea De la tienda Del dólar Pero sin embargo Siento que el look Se ve muy bonito Sin pestañas Solamente con el rímel Que nos estuvimos colocando Pueden ver El lagrimal Esa tonalidad Me fascinó Y como no tenemos Un iluminador Y yo no puedo vivir Sin iluminador Lo que vamos a hacer Es colocar un poquito De esa tonalidad Que sería este Que está aquí Como un iluminador Si ustedes vieron Mi video En donde les mostré Que con una paleta Podemos hacer Muchas cosas Pues les cuento Que ahorita Es el momento Perfecto Entonces vamos Vamos a pasar A tocarnos un poco Y miren Allí está Oh my god Esta sombra Está Increíble Ahora sí Vamos ya Para terminar A pasar a los labios Y para los labios Tengo dos opciones Estuve comprando Este Que es El de la marca Color Matte En la tonalidad Coral Splash Y me gustó Porque viene Con un lápiz Para delinearse Los labios Lo más probable Es que este Sea el que vayamos A estar utilizando Ya que este otro Que es De L Color Es en la tonalidad Vibe Y como pueden ver Este se parece Mucho A ese labial Que les estoy mostrando Cuando probé Productos de AliExpress Que eran dobles Entonces También me gustó Y quería mostrárselos Pero obviamente Esta es una tonalidad Que es Wow Ya mucho Con el maquillaje Que cargamos El día de hoy Saben que Vamos a probárnoslos Y luego vamos a pasar A quitárnoslos Y nos colocamos El otro ya Para terminar Con el videito Miren O sea Esto Chicos Por un dólar Está increíble Esto es algo Súper práctico Justamente Como les digo Se los decía En el otro video Si un día Sientes que te quieres Colocar labial Te colocas el labial O si un día Quieres y te provoca Colocarte gloss Tienes el gloss Entonces es buenísimo Vamos a ver Y miren el pigmento Ahí está Miren Muy hermosa tonalidad Se los voy a decir Está Extremadamente lindo Sin embargo No se crean Creo que se ve Como bonito Este look Con los labios Así Este color Se ve muy Muy ochentero Muy noventero Con los ganchitos Los labios así No se ve bonito Vamos a pasar De este lado Ok Me estoy dando cuenta Que el brillo No tiene mucho color Es solamente Un brillito Vamos a pasar A probar este A ver qué tal Vamos a empezar Con el lapicito Que está bien Miniatura Por cierto El lapicito No tiene mucho Pigmento Que digamos Vamos a pasar A colocarnos El labial Chicos Esto me agrada Y les cuento Que esto lo agarré Precisamente Para hacer esto Porque ahorita Se está utilizando Mucho En los tiempos De antes Se utilizaba mucho Que uno se delineaba Los labios Como de un marroncito Más oscuro Y en la partecita Adentro se colocaba Como una tonalidad Un poco más Nude Para que se pueda notar Y eso era precisamente Lo que yo quería Por eso Como les digo Agarré esa tonalidad Y bueno chicos Estas fueron las cositas Que estuve comprando En la tienda De El Dólar Como pudieron ver No me estoy sellando El rostro Porque ellos No tenían un setting spray Que les puedo decir Wow chicos No me esperaba esto La verdad Es que no Por alguna razón No me lo esperaba Pero a la vez Como que sí Porque también Veía muchos productos De la marca Elie Color Y la marca Elie Color Es una marca Muy económica Muy accesible Y de una Muy buena calidad Entonces Ahí está Ustedes Pueden ver Me sorprendió Muchísimo De verdad Si no quieres Gastar tanto dinero Pero quieres hacerte Un buen maquillaje Con maquillajes buenos Porque Elie Color Es una buena marca Los invito A que vayan a la tienda El dólar Y compren su maquillaje Si están empezando Apenas Y no tienen mucho dinerito Sería una muy buena opción Ustedes lo pueden ver aquí Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba Coméntenme por favor Allá abajito Que otros videitos Les gustaría ver Ustedes saben Que yo me enfoco más En el rango De productos económicos Así que déjenmelo saber Allá abajito En los comentarios Recuerdo chicos Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao